Es como si estuviera en una pesadilla de la que no voy a poder despertar jamás. Porque solo piensas en las cosas malas que te pasan. ¿Y cuáles son las cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas buenas que me han pasado? Por favor, Chantal. En algún momento de mi vida decidí desconectarme de mi pasado. Pero cuando me reencuentro con mi vida, no es solo que lo hubiera olvidado, sino que no la quiero vivir. Chantal, de verdad, hasta me da vergüenza que estés aquí en mi recambio. Eso se llama negación. Bueno, llámalo como quieras. No sé qué hacer. Entonces vas a tener que dejar que yo de ahora en adelante me encargue de ti. ¿Cómo? Confía en mí.